Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad es que es raro casi que podamos tenerle aquí porque habitualmente él suele correr la Vuelta Ciclista España, así que aunque le perdemos en competición pues le ganamos como un invitado aquí en la Vuelta. Juan Antonio Flecha, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo que decía Pedro, ¿no? Y tú has vivido la Vuelta, sabes lo que es, y da la sensación de que realmente el calor es lo que ayer ya provocó los primeros problemas y que hoy puede dar algún susto, ¿no? En la etapa. Pues sí, la verdad que la Vuelta se ha adelantado una semanita del año pasado y ha empezado en el sur de España sinónimo de muchísimo calor y el que no haya llegado preparado, el que no haya llegado fino, lo va a pasar mal y lo está pasando mal, evidentemente. ¿Tú eres de los que suele ir a Sierra Nevada alguna vez a concentrarte? No he estado nunca. Parecía que no mucho, ¿eh? No, yo soy de quedarme en la Cerdaña, en Pucherrá, y este año sí que antes del Tour hubo por obligación una concentración del equipo en Sestrier, pero un poco también por ver los recorridos de etapas del Tour y todo, pero prefiero estar en un ambiente más familiar. Es un sitio privilegiado, ¿eh? También poder estar en la Cerdaña o todo. Sí, también por gustos, ¿no? Me conozco a las carreteras, para mí es el mejor sitio que se pueda entrenar y también tengo amigos, conozco gente y eso cuando uno hace una concentración pues cuenta, ¿no? Bueno, la verdad es que Juan Antonio es un corredor al que conocemos desde muy joven, ¿no? Desde sus inicios, antes ya de ser profesional, luego de sus inicios en relax, y es de esos corredores que la verdad es que ha sabido hacerse una carrera muy bonita, ¿no? En su momento tomó la opción de ir a correr al extranjero, así ha seguido haciéndolo pues desde la época de Fasabórtolo, Rabobán, y ahora actualmente en las filas del conjunto Sky. Y bueno, he querido hacerle un pequeño regalito, como hacemos siempre a nuestros invitados, y yo he escogido el primer pódium en Roué. Yo creo que es un momento muy especial, ¿no? Juan Antonio, en tu carrera, yo te recuerdo en el pódium aquel día que estabas muy, muy emocionado, ¿eh? Pues sí, la verdad porque era un poco la confirmación de aquella decisión que, como has dicho, yo tomé en mi carrera, ¿no? Yo quería ser ese tipo de corredor, me encantaban las clásicas de pavé, y hice esa apuesta de irme al extranjero, de correr por un equipo, tener un poquito esa libertad de poder disputar esas carreras, y bueno, y aquí estaba, ¿no? Disputando con Bonen y con Incapi la victoria en Roué. Es decir, yo recuerdo mucho aquel día que cuando la comentaba, y ya llevo más de 20 años comentando ciclismo, era algo que pensaba que casi no iba a haber, ¿no? Que el hecho de que ver a un español de nuevo, ¿no? Desde la época de Poblet en el pódium, era algo realmente difícil, ¿eh? Pues sí, era difícil un poco porque, yo siempre lo he dicho, ¿no? Yo no lo veía imposible, pero un poco, el corredor que tenía ganas de hacer esa apuesta un poco como que le daba miedo, ¿no? Era como, bueno, ¿para qué, no? ¿Para qué arriesgarse a irse fuera a tomar esta apuesta cuando se está bien en los equipos de aquí, cuando se puede, uno, hacer una buena carrera deportiva con las carreras ya conocidas por todos, ¿no? Pero yo ahí tenía muy claro lo que quería y por lo que quería luchar, y bueno, yo siempre lo he dicho, si yo he estado ahí ya tres veces en el podio de Roubaix, cualquiera puede estar, ¿no? O sea, español, o sea. Bueno, bueno, bueno. Tampoco hay que desmerecerse, ¿no? Ahora es más, o sea, ahora para ti es más fácil, pero realmente cuando tú hiciste esa apuesta, está claro que tú que ya la has corrido, ahí es una carrera que tienes que conocer al dedillo, o sea, ahí te tiene una ventaja siempre los corredores belgas que ya han competido en las que son de junior amateur, porque hay tramos, ¿no?, que son especiales que sabes que tiene que estar delante. Exacto, es, vamos, básico conocer cada tramo, ¿no? Yo, claro, llegué a disputar esas carreras con ese hándicap de que no había estado nunca corriendo ni en categorías inferiores, ni ya en el profesionalismo hasta la época de Banesto. Ya en Fasa, cuando hice este podio, ya llevaba dos años corriendo, ya empezaba a conocer más y, claro, también estás con directores que saben aconsejarte, corredores que te aconsejan en qué momento es bueno estar, en qué momento de la carrera te puedes relajar más, pero, bueno, el pavé, aparte de conocer la carrera, implica mucho la buena elección del material, del tubular adecuado, la presión adecuada, la bicicleta, y la técnica que uno tenga, a veces innata, que a veces, ¿no?, a veces se puede aprender de pedaleo, ¿no? Bueno, seguiremos hablando con Juan Antonio y, evidentemente, en el final de la etapa haremos un pequeño especial, ¿no?, desgraciadamente, de su caída en el Tour de Francia, que es algo que dio muchísimo que hablar en esta edición del Tour. Y hablaba Pablo de Menchov, tú, evidentemente, es un corredor al que conoces muy bien, a mí, personalmente, me ha extrañado, ¿eh?, la verdad que ayer perdiera ya ese tiempo, ¿eh?, ¿lo veis aún en carrera o...? Hombre... Me dicen también que hay un poco de lío en el equipo, un poco de caos... Bueno, no sé, yo lo conozco a nivel deportivo bastante, he corrido con él varios años y yo, la verdad, que para mí es... era uno de los favoritos para esta vuelta, ¿no? Yo también, ¿eh? Denis sí que tiene un motor para... tres semanas, o sea, es buenísimo en eso, pero sí que es verdad que tiene que estar 100% concentrado, o sea, la mínima que... las cosas no estén como él quiera es bastante vulnerable. ¿Cómo será a partir de ahora? Habiendo perdido ese tiempo, ya no lo sé, o sea... Pero bueno, para mí sigue siendo un corredor capaz de... de volver a estar ahí delante, seguro, 100%. ¿Tú tienes algún favorito especial? No para hoy, ¿eh?, sino para la vuelta. ¿Crees que haya algún corredor que salga con un poco de ventaja? Es como a Purito, ¿no? Me apunto al tanto de Purito. No sé, entre él, Igor... Yo la verdad es que pensaba que Menchov, también por el hecho de tener la contrarreloj de 47 kilómetros, era un corredor que tenía un pequeño plus, ¿no? Pero bueno, claro, si sigue perdiendo tiempo, ya la contrarreloj se va a minimizar, ¿no? A ver, va riendo un poco para casa Bradley, me han dicho en el equipo que viene muy bien, ha recuperado la ruptura de clavícula mejor que se esperaba, y, bueno, el problema es que, claro, que... Sobre Maquis, sobre Wiggins, todos pensamos que hoy también es un buen test, pero ayer también lo fue, con el calor que hacía, y se le vio llegar muy bien, ¿eh? Sí, estaba adelante, estaba muy bien. Sí, sí, no, ayer a mí me sorprendió, por eso, lo que comentábamos, los ingleses, como centroeuropeos, pues lo pasan muy mal con el calor, y estuvo ahí delante, marcando algún compañero, o sea, eso es síntoma de que está con ganas. Hasta donde llegue ya se irá viendo, pero sí que es una bonita respuesta, ¿no?, por parte del británico, de que está bien en la carrera. Sí. Estábamos viendo a Lastras, que recibía la felicitación de algunos compañeros, ¿no?, que sobre todo en estos casos, Juan Antonio, cuando es un corredor poco habitual, ¿no?, que lleve el liderato, siempre apetece, ¿no?, también... Sí, era Carrara en este caso, yo creo que un poco a Pablo, bueno, es un corredor que se le quiere muchísimo al pelotón, ¿no?, y, claro, más que por el liderato, por haber ganado la etapa, ¿no?, yo creo que todo el mundo, gente como Pablo, que está luchando siempre por ganar una etapa, y luego al final lo consigue, hay mucha gente que se alegra o nos alegramos por ello, ¿no?, y luego al día siguiente, pues, siempre buscas el momento de ir a felicitarle, ¿no?, si es Cavendish que gana casi siempre, no es que te guste más o menos, ¿no?, sino que, bueno, le felicitas, pero, claro, no vas a estar todos los días a hacer ganoteaje a felicitarle, ¿no? Además, es un mundo que tú conoces bien, ¿no?, que cuántas fugas haces para ganar, ¿no?, cuesta mucho, cuesta mucho, y además, a ver, Pablo es de los que si está en fuga pocas veces falla, ¿no?, o sea, suele... Pero, además, como había entrado Xabanel, que es otro de los que falla poco, decías... Sí, pero, bueno, yo confiaba en Pablo bastante, la verdad, estaba ahí, creo que José Luis Plaguía estaba diciendo que no llegaba, y, bueno, yo lo vi bastante claro que llegaba, ¿no? Y siete grandes vueltas ya en sus piernas, ¿eh?, vamos a hacerle un reportaje también uno de estos días, porque tiene mérito, ¿eh? Sí, lo merece, sí, lo merece. Luego lo contrates del Tour, y le dije, no, no haces Tour, y le dije, no, no, ya, eso ya para mí, esto es muy mayor, ¿no?, pero, pero... Y la vuelta seguro que sabe hacer su trabajo, y... Sí, seguro, seguro, y me recuerdo en la Dauphiné que siempre, bueno, ochente, te ríes mucho con él, ¿no? Yo, la verdad, que los años que compartí con el equipo, y toda la parte de aprender mucho, me reí mucho, y en la Dauphiné que íbamos nosotros tirando, era duro, había ataques, y... Y luego, claro, de repente, los grupos, el pelotón se rompía y se volvía a empalmar todo, y llegaba ochente a nosotros, a Zandi y a mí, ¡acabo de empalmar! Y yo he dicho toda la Dauphiné así, ¿no? Y luego recuerdo que fui al campeonato de España, y le dije, bueno, ochente, yo ahora era tuyo, como total, luego siempre empalmas, ¿Cómo se lleva eso? Sobre todo de cara al público, que son amigos, son rivales, ¿eso cómo se lleva? Bueno, a ver, entre nosotros, con los que te llevas bien, siempre hay mucho respeto, ¿no? O sea, se respeta mucho en carrera... Aquí hay un matiz, ¿no? Con los que te llevas bien. No, bueno, a ver, claro, ¿qué es llevarse bien, no? Bueno, con los que... O sea, si a ti te viene Chente García, ahí, en la Dauphiné Libre, que ahí estábis trabajando para Wiggy, y te dice, oye, Flecha, un poco más despacio que me voy quedando, ¿le haces caso? Hombre, a ver, si puedo, pues estaría más despacio para no se quedara, ¿no? Yo diría, pero si eres amigo mío, lo que tienes que hacer es quedarte, ¿no? Ese sería el buen consejo que le tenías que dar. No, pero a ver, no sé esa situación, no ha pasado, pero sí que hay algún momento que te viene gente como Chente, o Pablo, y te da un consejo, o estás tirando mal, o estás haciendo algo mal, y le haces caso, por su experiencia, y porque, bueno, si te lo dices, será por algo, ¿no? Entre otras cosas. Sí, a lo mejor posiblemente cuando pega un poquito de viento al costado, y decir, ¡ay, cómo nos lleváis a abriros un poco! Exacto, o a la manera, o en el momento que se está controlando, que hay ataques, y estás intentando controlar la carrera, o, en fin, son un montón de cosas que están pasando, que suelen pasar en carrera, y, bueno, con la gente que, como dicho, antes te llevas bien, pues, como mínimo les escuchas. Y luego, cuando haces grupeto, ahí ya no hay equipo, ¿no? Ahí sois colegas. Bueno, ahí puede haber de todo. Los grupetos. El problema del grupeto es que, normalmente, la intención es que el grupo, el grupo grande de corredores, llegue a meta, ¿no? Pero es que siempre hay gente que va mal, que se dé igual, o arrastra una caída, o una enfermedad, y, claro, igual tú dices, bueno, es que estamos yendo muy despacio, estamos arrastrando el fuera de control, pero, claro, no vas a dejar al pobre que, que está luchando por acabar la etapa, o si intentas un poco marcar el ritmo del que va peor, ¿no? Recuerdo este año, la etapa que acababa en Plato de Bale, que venía un grupo grande detrás nuestros, iba en el grupo de Joaquín Rojas, y, y, claro, el grupo detrás venía Cavendish, ¿no? Yo venía mal, yo venía de mi caída, que apenas podía estirar el brazo, iba en ese grupo, y, claro, llevamos todo el rato, Tosato y yo recuerdo chillándoles, oye, más despacio, que no pasa nada, y no, y ellos cada vez más rápido, porque había esta lucha de, de demostrar en que, que, bueno, que había llegado él en más rápido del grupo, de los de atrás, y recuerdo Tosato al final dijo, oye, mira, pues bueno, pues yo no puedo, me quedo y me voy con el grupo de atrás, pero, claro, ahí no éramos el último grupo, el problema está cuando vas en el último grupo, que ya no hay nadie detrás, ¿no? Bueno, bueno, por lo que decía Pedro también, y tú que tienes mucha experiencia en las fugas, sobre todo si el terreno es tan cómodo ahora, a lo mejor es mantener el bloque, ¿no? Y intentar... Por supuesto. No, el problema está, yo creo que en el momento en que hay un corredor que no pasa, ¿no? Como, bueno, el corredor de Andalucía, que le han dicho, bueno, resérvate para luego arrancar, una escapada a 40 de meta, si ya empiezas así, es que los nervios empiezan a que dispara a todo el mundo, y ya, o sea, se te quitan las ganas de ir en fuga, para ser sinceros, o sea, si hemos hecho un esfuerzo en estar aquí, vamos a colaborar todos, más o menos lo mismo, porque al final cada uno intentará reservar en lo que pueda, pero bueno, a pasar todos, o sea, al final hay que llegar a pie de puerto, y bueno, y a partir de ahí ya, que se haga la carrera que tenga que ser, ahora ir de listo diciendo, bueno, no paso, o no, yo espero, bueno, si no hay motivo, es que de hecho, en el momento que arranque Toribio, van a ir todos en cuenta, exactamente, que gane cualquiera menos este, exactamente, hay una pregunta, que como no la sé, te la hago a ti Juan Antonio, Rubén dice, hay rumores que han sacado una nueva aleación de aluminio, más ligero que el carbono, si, te gusta el material, pues no sé, pero es que el límite, mientras no cambian la bici, claro, el problema es que las bicicletas ya están en el límite de peso, de hecho, hoy he leído también en la página web de la vuelta, que hoy va a haber controles de peso, al llegar a algunas bicicletas, es 6,8, el límite de peso, hay algunas bicicletas que ya hemos visto, que las tienen que lastrar, con algún pequeño trocito de plomo, o algo para llegar a ese peso, es decir, que aunque saquen un material más ligero, bueno, mientras no bajen el reglamento, lo que pasa es que yo también siempre digo que el reglamento está pasado de moda, porque quizá cuando se hizo ese reglamento, no había los materiales que hay ahora, y yo lo que no me imagino es que nadie haga una bici insegura. No, y luego, a ver, que por qué, por poner ejemplo, Purito tiene que llevar una bici de 6,8, cuando él mide, no sé cuánto mide, unos metros sesenta, y un corredor de dos metros, o menos, puede llevar una bici de 6,8, o sea, en relación, ahí hay un gran debate, o sea, al escalador le perjudica, porque yo creo que ese peso tendría que ser en base a qué altura, si ya lo quieres afinar un poco. Bueno, pasa si yo, creo que sería todavía un... No, pero claro, es que una bici de por sí pequeña ya es más segura y más rígida que una grande, ¿no? Entonces, esa bici pequeña, pues sí que puede llevar seis kilos de peso, entonces, está claro que al escalador le perjudica esta ley, o sea, la tienen que cambiar, como, bueno. Bueno, estamos viendo, de nuevo. Mira, Cavendish se ha bajado, decía que finalmente va a seguir, y Cavendish se ha bajado, ¿eh? Pues Cavendish que buscaba ganar etapas el mismo año en las tres grandes, pues mira, al final no lo va a conseguir. No, es que a ver, lo de siempre, vienes a la vuelta pensando, no voy a preparar el Mundial, mal, o sea, vienes a la vuelta a hacer la vuelta a España, porque prepararte, o sea, prepararte aquí con este calor, y los puertos que hay de salida, la etapa de ayer, es que no ha tenido ninguna etapa para entrar en... o sea, o vienes ya con un buen nivel, o no. No, el problema es que es lo que comentábamos, sí que es verdad que en Talavera hay una opción, pero es que luego te volvías a meter en Cobat, y a contrarreloj, la manzana, y a decir, es que no... No, no, es dura, es dura, es dura. Quizá hoy ha mirado, o ayer miró bien el libro de Ruta y dijo, ¡Uy, qué mal futuro! ¡Qué días me viene! ¡Qué mal futuro tengo aquí! Pero vamos, a mí me parece que es una pena, yo creo que los corredores tienen que ser un poquito más serios también, en el sentido de que cuando vas a una carrera, y sobre todo si te llamas, bueno, te llamas como te llames, pero claro, si eres Cavendish... No, yo creo que ellos, a ver, igual se han planteado, por ejemplo, Cavendish, es el caso ahora, se lo ha planteado bien, pero claro, el descanso es obligado después del Tour, o sea, un corredor que acaba el Tour de Francia tiene que descansar, el problema es, cómo vuelves a estar en forma después de ese descanso, ¿no? Habiendo solo cuatro semanas que ha habido, entre Tour y Vuelta, eso es lo que es difícil de llevar, y bueno, hay corredores que lo han llevado mejor que otros, y lo que está claro es que a Cavendish no la ha debido sentar muy bien, en ese descanso, ¿no? O la has sentado demasiado bien, o la han sacado los ojos. Es siempre en función de cuán mal acaba es el Tour, ¿no? Flecha, aquí hay un aficionado, estos que no dejan preguntas en la web de Televisión Española, es Fernando Borrego, dice, buenas tardes, una pregunta para Flecha, todavía tengo en mente la forma en la que evitó una caída en el Tour de Catar, por las vallas que delimitaban el recorrido, ¿cómo se puede manejar una bicicleta de carretera así? No me acordaba, pero bueno, se refiría a la contrarreloj del primer día. sí, yo me acuerdo que hicimos un resumen y se te veía así. Sí, bueno, se me cayeron las vallas delante, y, ¿cómo evitar? Es que no las evité, o sea, apreté el manillar, dije, bueno, cierra los ojos y que sea lo que Dios quiera. Y recuerdo, claro, que se me caí, pues a cruzar la línea meta, pero porque las dos ruedas se me rompieron, de pasar por encima de las vallas. Sí, no, pero a veces es verdad que hacéis cosas de, yo siempre, bueno, ya lo he contado algunas veces, pero una vez que fui a un bici con Pedro, yo me acuerdo de cuando, que te, que sezaste de manos, te quitaste el, un maillot, otro maillot, te quitaste el culote, te quitaste la camiseta, te lo volviste a poner todo, y yo pensaba, digo, yo me podía haber caído ya las siete veces, en este proceso. Se nota, es algo que, se nota mucho, sobre todo la habilidad del, a ver, nosotros que estamos acostumbrados a estar rodeados de gente con habilidad en la bici, a cuando vas alguna vez a alguna marcha, o ruedas con, con gente que es más cicloturista, que, igual les tocas, o vas un poco cerca y enseguida se, se asustan, o, o dicen, no te acerques tanto, bueno, pues tampoco estoy tan cerca. No, de hecho, es uno de los automatismos que, ya lo hemos comentado muchas veces, Lance Armstrong, cuando volvió a la competición, le faltaba ese automatismo, de ese contacto, y sobre todo, ir casi rueda con rueda, rozándose, esa convicción de que no pasa nada, ¿no? Pero claro, eso hay que estar ahí rodando día a día. Incluso nosotros lo perdemos en, lo típico que pasa, que corres igual Dauphiné, y hay gente que ya no corre hasta el Tour, el usar el campeonato de España por correr, es muy importante por esto, por volver, no encontrarte en la primera etapa del Tour, que hay que, como decimos, ir sin ese entrenamiento de estar rodeado de gente y que se pierde fácil. O sea, las dos, tres semanas de no estar compitiendo, lo pierdes. Otra pregunta, José Antonio Martín Páez dice, las bonificaciones de tiempo deben ser suprimidas, según su opinión, ¿no? Y bueno, que hagan premios, a mí que me gusta, dice, en dinero, o en otra cosa, dice, o en jamones, ¿no? Que no estaría nada mal. Por ejemplo, ¿tú cómo ves el tema de las bonificaciones? Yo creo que según que carreras está bien, da ese aliciente, pero bueno, como siempre, final en alto, que gana, le den 10 segundos también, o... Pero yo lo que digo es que si en el final en alto hay bonificación, tiene que haberlo en la contrarreloj. Por supuesto. Porque es una especialidad igual que la otra. Exacto. Yo pienso que las bonificaciones en el Tour, por ejemplo, este año, no sé, se han echado un poquito de menos, ¿no? Porque provocan cambios de líder, hay un poco más de interés, ¿no? Lo que sí que es verdad que desde dentro de los equipos tampoco se le da tanta importancia, ¿no? O sea, sí que claro, cuando es a tu favor, siempre dices, ah, mira, qué bien, he robado unas segundos. Pero me recuerda que en la vuelta que ganó Alberto, gracias a las bonificaciones, es decir, que tienen un peso, ¿eh? No, al final, claro, te encuentras con ellas, ¿no? Que van a ir sumando, sumando. Acabas cogiendo 40, 45 segundos, que los puedes coger si eres un corredor de los que va a estar delante. Y luego cuesta, luego cuesta ganarlos en un ataque, por ejemplo. No sé, quizá yo sí que estoy de acuerdo con él, ¿eh? Que supriman las bonificaciones. Yo creo que deben estar como una época, ¿no? A lo mejor las primeras diez días o la primera semana bonificaciones. Eso también lo dijo en su momento. Y luego ya que desaparezcan. Estaba pensando ahora que también no iba a ser un día complicado para venir a Tinchau, ¿eh? Volver ahí a Sierra Nevada con todo lo que vivió y que uno, como la vida sigue, pues hay que sacarse de la caja. No, bueno, ahí está en el funeral. Ah, sí, que coincidisteis allí. Ah, había más corredores, Samuels, sí, había varios corredores, ¿no? Si ya decimos que hay épocas que en Sierra Nevada y se reúnen un buen grupo, ¿no? De gente, pero decía, porque bueno, ya fue un corredor que lo pasó muy mal, ¿no? Al verlo tan de cerca, pues realmente le volverá al sitio... Evidentemente, evidentemente le volverá a toda la cabeza. sí, es incómodo. Ya decíamos que mañana recibirá la vuelta o la vuelta le hará un homenaje también a Xavi Tondo, merecidísimo, sin duda. De ver, pues eso, que algún corredor pasó un poco de fatiga, pues no estamos mal. Muy bien. Bueno, eso de que no es una subida muy buena para él, hombre sí, efectivamente, él preferiría un puerto quizá con más pendiente, pero si no le va bien a él, hay otros que estarán más preocupados, por supuesto. Esa falsa modestia, tío, bueno. Ya, pero él tiene que responder y otros a lo mejor no tienen que responder. A otros no le preguntan, ¿no? Bueno, mira, acabamos de tomar una decisión, unánime, Pedro y yo, y le vamos a regalar un casco, luego al final de la etapa os lo enseñaremos al que ha hecho la pregunta para Juan Antonio, porque un tío que ve desde el Tour de Qatar hasta la vuelta se merece un regalo, así que Fernando Borrego se acaba de ganar un casco y... No me acordaba, ni yo de la caída. Por eso digo, que este es un fiel y se merece un regalo. No, igual un poco también eso, el llevar la carrera así a muchos se le quitará las ganas en primera rampa del puerto a arrancar, ¿no? Es que ahora cuando veíamos la imagen de cabeza de carrera realmente les estaban llevando como un turístico y todo el pelotón. Y aquí estos de atrás ahora, como decimos nosotros, se van a comer un látigo, pero mira, están todos ya... Arrancando, ¿no? Sí, sí. Esto duele. Otra pregunta que te hacen que estás buena también, es de cómo se te pasó por la cabeza quitarle la bandera americana que iba con los cuernos del ciervo en el Tour. Pues mira, una etapa muy contraria, la de hoy, una etapa muy tranquila y el famoso aficionado de los cuernos que nos seguía tanto en el Tour como en la Vuelta es que un día decíamos, bueno, tenemos que hacer algo y bueno, este hombre corría al lado nuestro y mira, se me pasó por ahí de quitar la bandera. Luego, claro, le he estado ofendido, o sea, estaba contento, decía, no, muy bien, porque claro, él había tomado su protagonismo, ¿no?, dentro de la carrera, pero me decía, la próxima vez no tires la bandera al suelo, ¿no?, claro, tuve ese detalle, mal detalle de tirar la bandera americana a una americana al suelo y eso estuvo muy, muy mal visto, ¿no? Oye, hay otra pregunta, sobre todo, me gusta porque demuestran siempre una especie de inocencia, ¿no?, y bueno, aunque la pregunta no la hacen a nosotros, contéstala tú, cuando un corredor parte una bicicleta y el coche de equipo está muy lejos, el coche neutro de Simano te cambia de bicicleta, entonces la pregunta es, ¿qué hacen con esa bicicleta? ¿la que está estropeada? ¿la dejan ahí tirada? No, la llevan normalmente, aprovechan las piezas y el cuadro, o, a ver, o se tira el cuadro, las llantas, las ruedas, la rueda entera, o, o ya no sé, o lo mandan al fabricante, porque no se queda ahí tirado de cualquier manera, se recoge todo. Por estar más cómodo y por entrar un poquito mejor en esa, en esa zona inicial del puerto, sino que de momento ahí siguen tirando los corredores del conjunto Rabobank, Slater, un poquito más atrás ha llevado que Molema. Sí, veamos ahí en el grupito también a Toni Martin, más sorprendido. Bueno, ya... el HTC vino con un equipo de cinco estrellas y se están quedando despuntadas todas. Estrelladas. Hay que protegerse, ¿no? Al final, de hecho, Miquel Nieve hizo mejor general en el Giro de Italia que Igor Antón y Miquel Nieve, la verdad, es que es un corredor muy joven que ya nos sorprendió el año pasado, nos volvió a sorprender porque la victoria del Giro fue impresionante a un veterano como Garceli viniendo desde atrás, recuperándole. Eso hay que tener mucha calidad, mucha capacidad de sacrificio porque estamos hablando de etapas durísimas. Muy largas, muy largas. sobre todo un corredor joven ante un veterano tiene siempre esa falta de fondo que tiene un veterano pero Miquel demostró regular muy bien ese día su esfuerzo y al final le ganó la etapa.